Sí, desde ayer, cinco y media de la mañana, estamos haciendo la fila para poder conseguir un banco. ¿Y están comprendidos en la zona? ¿Ustedes viven por acá? Sí, estamos en el límite de la zona. ¿En tu caso, hijo o hija? Hija. ¿Y ustedes querían que venga a esta escuela? Sí, sí, yo vine a esta escuela y también quiero que yo venga. Muy buena escuela. Eso. ¿Y esperando conseguir ahora entrar dentro de la vacante? Esperando entrar. ¿Son pocas? Diez, así que vamos a ver. Sí, desde ayer que estamos. ¿En su caso, a quién viene a inscribir? A mi hija. ¿Es de por aquí de la zona? Sí, de tres cuadras y media, por ahí vivimos, en tres cuadras y media. Estamos desde ayer, pasamos el día la madre acá. ¿Y no sabe cuántos entran por aula? ¿Por qué tan pocas vacantes quedan? No, la verdad no sé, no sé nada todavía. Ahora no vamos a enterar. Sí, nosotros nos quedamos, yo vine a ser a las once de la mañana y ya había gente, viste. De las cinco de la mañana del día anterior. O sea que, más allá de que nosotros tengamos la oportunidad de venir a presenciar para anotarlo a nuestros hijos, a mí me parece que no es justo venir tan, más viviendo cerca, ¿me entendés? Más allá que, nosotros vivimos a tres cuadras, imagínate que vivimos ayer a las once de la mañana. A mí me parece que es una cosa imposible. ¿Su día de la madre la pasó aquí? Totalmente. ¿Y ahora está ilusionada, accedería al banco? Sí, yo ya tengo el séptimo lugar, así que, gracias a Dios, ya tengo. ¿Y cómo supieron el lugar que tiene cada uno? ¿De acuerdo? ¿Cómo fueron llegando? Justamente, nos íbamos enumerando a medida que íbamos a llegar. También, ayer, a las cinco de la tarde, terminé el día de la madrugada, no quedó otra. Toda la noche, ¿no? Toda la noche, pero nos resguardamos en un auto, gracias a una compañera que me dio un asiento, así que la pasé mal, pero no tan mal. Así que, bueno. ¿Y usted qué número tiene? ¿Llegó? La noche. Así que, ¿está ahí sobre el límite? Sí, y sobre el rango también, en división de Andes, así que, todo el límite. Sí, a las cuatro y media. ¿De hoy? De hoy, sí. ¿Tiene número? No, no, estamos esperando a ver qué onda, si tenemos suerte. ¿Usted por dónde vive? Acá en el barrio, en Francisco de Bueno. Así que está comprendida dentro del radio. Sí, 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 exactamente. Porque, según el comunicado que dice en la puerta de ingreso, hasta 10 vacantes hay. Sí, sí, bueno, yo soy la número 11. Así que, bueno, voy a esperar a ver qué otra solución nos pueden dar. Porque habrá un sorteo, si no. Sí, si no, vamos a sorteo, sí. No, 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 yo vine hoy en la mañana. Hoy en la mañana vine. ¿Llegó a tener número, más o menos, o no? No, creo que soy la número ahora, soy la número 14, más o menos, pero es para mi nieto. ¿Es para su nieto? Sí, para mi nieto. Y vivo acá también en el barrio, ojalá que tengamos suerte, porque la verdad, no, se nos complica a todos mandarlo al centro. No, 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 no.